Uso de actividades Con las herramientas del entorno virtual de aprendizaje, usted puede crear y gestionar diferentes actividades que complementen los contenidos temáticos de cada uno de sus cursos, ofreciendo a los alumnos una mayor posibilidad de participación y apoyo con las materias del curso. Al ingresar al entorno virtual de aprendizaje, seleccione alguno de los cursos que desee revisar. Localice la barra de la izquierda con la pestaña Actividades. Podrá ingresar a cualquiera de las opciones, Cuestionarios, Foros o Wikis para editar su contenido. Para empezar, dé clic en la palabra Cuestionarios. Al acceder a la sección, aparecerá un cuadro con todos los exámenes que se han generado y la sección a la que pertenecen, así como el número de intentos realizados por alumno en cada caso. Dé clic en alguno de ellos para visualizar su contenido o editar las preferencias. Ingresará a una página con cuatro pestañas de visualización del examen, Información, Resultados, Vista previa y Editar. Podrá elegir las categorías y los tipos de pregunta del examen, así como importar algún archivo como base para crear la prueba. Podrá exportar una copia para imprimir más tarde desde su computadora. Siempre que visualice el icono gris con un signo de interrogación, podrá acceder a claves de ayuda sobre los botones que contiene la página. Podrá visualizar el examen seleccionado como usted elija con las opciones en la parte superior de la página, dando clic en el checkbox de la izquierda. Se desplegará la información que usted haya elegido. El menú Página funciona como un índice. Puede dar clic en cualquier número. Corresponderá a la página del examen seleccionado. Puede seleccionar otras opciones de visualización con los menús desplegables, ordenar por tipo de pregunta, mostrar todas las preguntas, seleccionar todas u omitir selección, y agregar preguntas aleatorias que permite al sistema elegir preguntas al azar para su cuestionario. Al dar clic en Agregar, usted agrupará todas las preguntas seleccionadas en un cuestionario que será visible en el cuadro principal de exámenes. Al terminar de editar el formulario, puede guardarlo o borrarlo con los botones en la base de la página y con las pestañas Importar o Exportar en la parte superior. También puede mover las preguntas que seleccionó a algún otro cuestionario creado con anterioridad, dando clic en el menú Mover a y seleccionando el destino de las preguntas seleccionadas. Cada pregunta le mostrará una serie de íconos en color gris con los que se podrá editar la visualización y el soporte que contiene a cada una de ellas. Por ejemplo, dé clic en el ícono para visualizar previamente la pregunta, para editarla, moverla a otro contexto y borrarla. Puede agregar el valor de cada pregunta y la calificación máxima de la evaluación con los cuadros de la derecha. Al finalizar de establecer los parámetros, dé clic en Guardar cambios. Puede visualizar el cuestionario que ha creado haciendo clic en la pestaña Información. Con la pestaña Resultados, usted puede tener un registro organizado de los alumnos que han completado la prueba seleccionada y el rendimiento de cada uno de ellos en el cuadro principal y en una gráfica de rangos en la base de la página. También puede acceder a otras opciones de edición con las herramientas Recalificar, Calificación manual y Análisis de ítems, que le proporcionará un desglose más detallado de cada pregunta del cuestionario en cada caso por alumno. Podrá actualizar el cuestionario en cualquier momento que lo necesite, dando clic en el botón Actualizar cuestionario. Al ingresar a la pantalla de actualización, llene los campos requeridos como Nombre, Introducción detallada y ajuste los parámetros de tiempo, de realización y límite para los intentos de cada alumno. Podrá ajustar también la cantidad de preguntas que se desplieguen por página, la cantidad de intentos permitidos por participante y el modo de calificación por cada evaluación. Con el menú Revisar opciones, usted puede controlar qué información es visible para los participantes cuando intentan resolver el cuestionario. También podrá configurar qué tipo de seguridad requiere cada prueba y definir los parámetros del grupo que realizará este cuestionario. Puede definir un comentario para los alumnos que obtienen ciertas calificaciones con el menú Retroalimentación. Al concluir la edición de su cuestionario, dé clic en Guardar cambios y Regresar o Mostrar, si desea una vista previa del mismo. Con la herramienta Foros, usted podrá crear y participar en todos los temas que se revisen en clase. Para dinamizar los temas aprendidos por los alumnos, podrá ingresar a este espacio de debate abierto haciendo clic sobre la palabra Foros. Al ingresar a la página, se desplegarán dos cuadros. Uno detalla la información más actualizada en la opción Novedades y el segundo enumera el grupo de foros creados para la materia que seleccionó previamente. Cada foro le indicará el tema al que pertenece y un botón que le indicará si está suscrito al mismo. Podrá participar activamente en cada foro haciendo clic en el botón o revisar los datos detallados de cada uno de ellos dando clic sobre el título. Al ingresar a la pantalla del foro seleccionado, podrá acceder a las opciones de edición haciendo clic en los campos vacíos. También podrá agregar imágenes y recibir copias de la información del foro por correo electrónico. Al terminar, dé clic en el botón. Cada foro le indicará el tema, el nombre del usuario que lo propuso y el número de participantes enriqueciendo la reflexión así como la especificación de la fecha del último mensaje posteado de este espacio de discusión virtual. Podrá editar o conocer aspectos más detallados de cada uno haciendo clic sobre ellos. Al entrar a la página del foro, podrá administrar el contenido de cada entrada en la discusión con los botones rojos en la base del cuadro por participante. Con la herramienta Wikis, usted puede acceder a un glosario creado por el grupo en relación a la materia o tema que se esté revisando en el aula. Esta herramienta le ayudará en la recopilación de nuevos conceptos que los alumnos estén aprendiendo en clase. Podrá tener acceso a herramientas de edición y agregar enlaces educativos que enriquezcan la información de cada concepto. La página de edición le muestra las opciones Actualizar, Edición, Enlaces e Historia, con los que podrá crear las secciones de información que mejoran la comprensión de los conceptos nuevos de cada curso para los alumnos. Ingrese la información del concepto a definir en el campo en blanco y utilice las herramientas de formato para dar énfasis a cada palabra. Puede guardar la información que ha posteado, ver para obtener una vista previa o cancelar para salir del editor. Si desea enlazar alguna página o cuestionario al contenido o conocer el historial de los glosarios, use las pestañas en la parte superior de la página. Buscar, Elegir o Administrar Podrá acceder a los ajustes comunes de edición al dar clic en Actualizar wiki. También puede acceder a los menús wikis, foros y cuestionarios desde los menús desplegados de cada bloque del libro que seleccione en la página principal del entorno virtual de aprendizaje. En este menú, también puede descargar los materiales de recursos para el trabajo por competencias y actividades de seguimiento que le proporciona el entorno Conecta Digital. Si desea agregar un cuestionario específico por bloque del curso, lo puede hacer desde el enlace Agregar actividades. También puede agregar otros recursos por bloque desde el botón Editar en la parte superior derecha de la página. Aparecerán dos menús desplegables en cada bloque del curso. Utilice estas herramientas para enriquecer el conocimiento y las capacidades didácticas de la materia. Siempre que lo necesite, podrá conocer una descripción más detallada de cada curso o actividad al hacer clic en el ícono gris de la izquierda. Para visualizar sus cambios, dé clic en Guardar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!